hola amigos bienvenidos de nuevo a club esotérico 33 hoy os voy a hablar de un libro que tengo de hace bastante tiempo y que he visto que algunos de vosotros podéis estar interesados vale es el enchirindión este libro es de la editorial humanitas que a mí me gusta mucho como hacen los libros porque son como aterciopelados y con las letras en color dorado le dan una imagen muy guay muy bonita muy cuidada pero os voy a explicar más o menos lo que viene dentro para los que no lo conozcáis vale el enchirindión está considerado uno de los grimonios más importantes que tenemos hoy en día vale este grimonio fue escrito por el papa león son una serie de oraciones que están organizadas y que fue un regalo que el papa león le regaló a carlo magno junta junto con una carta en la cual le dice que si tiene fe y si realmente quiere disfrutar de los beneficios de estas oraciones que las diga con fe y que de alguna manera todos los problemas de su vida se le van a arreglar vale os voy a decir más o menos lo que viene por aquí dentro para los que no lo conozcáis vienen por ejemplo os tengo que decir una serie de exorcismos que nos van a ayudar a eliminar energía negativa que además funcionan bastante bien también viene por ejemplo oraciones por días oración para el lunes oración para el martes oración para el miércoles vale están basadas en la iglesia romana para los que no lo sepáis en este caso por ejemplo aquí en esta página podéis ver una oración misteriosa para librarse de las causas injustas por ejemplo para alguien que esté encerrado injustamente aquí viene una oración para ello y si se hace con un ritual adecuado probablemente funcione porque este señor tenía unos conocimientos bastante amplios de hechicería ya sabéis que desde siempre los mejores y peores magos y hechiceros han pertenecido a la iglesia y de hecho en algunos de los casos han sido considerados verdaderamente satánicos y poseedores de conocimientos ocultos de magia aquí podéis encontrar por ejemplo una oración que dice para que una mujer sea fiel a su marido o para que un esposo sea fiel a su mujer bueno evidentemente este tratado es bastante antiguo y ya sabéis que las cosas se trataban un poco diferentes a como se hacen ahora vale pensar que esto tiene una época está datado del año 740 vale entonces pues bueno evidentemente las cosas no eran iguales que ahora pero por ejemplo también podéis encontrar a ver que veo por aquí que os pueda gustar oración para obtener honores y riquezas aquí hay una oración por ejemplo a san miguel arcángel para las personas que van a viajar para que estén protegidas ya sabéis que el arcángel miguel es un gran protector nuestro que de alguna manera nos ayuda a estar protegidos vale luego por ejemplo aquí te viene una oración bastante interesante de cómo hacer un amuleto y que esté completamente activado personalizado y potenciado para ti para que te funcione también viene la famosa oración de santitiano y luego vienen diferentes bendiciones y exorcismos para poder trabajar con elementos mágicos para que estos elementos mágicos bien como una vela bien como un incienso como un aroma como lo que sea estén trabajados adecuadamente y tengan esa potencia que necesitamos a la hora de utilizarlos fijaos que incluso vienen algunas oraciones como por ejemplo contra la peste que son más relativos a esa época pero desde luego que es un libro repleto de oraciones de exorcismos y de encantamientos que te pueden servir en la vida cotidiana si los empleas bien y con el buen hacer de la magia blanca ya sabéis que la magia no depende solamente de lo que se hace con ella sino de quién la trabaja la magia puede ser más blanca o puede ser negra según las manos que la tocan en este libro sabéis que si necesitáis algunas oraciones básicas y bastante buenas que funcionan podéis comprar el encherindión y probablemente encontréis allí la oración que necesitáis espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis like que os suscribáis al canal y por favor da la campanita para ver las notificaciones de los nuevos y por los libros oscuros o incluso lecturas de tarot gratuitas que hacemos en el canal muchas gracias por haberme escuchado nos vemos pronto